Bienvenidos a MEN TV, la saluda Evelyn Arroyo, me acompaña Cintia Zapata, directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor, para que nos hable acerca de una actividad que se va a realizar este 28 y 29 de febrero, 1 y 2 de marzo en el Hotel Erradura, el ICEPEN, una actividad anual del área de agencias de protección al consumidor. Cintia, ¿en qué consiste esta actividad? Bueno, el ICEPEN es una red que aglutina a más de 40 países alrededor del mundo y donde participamos las agencias de protección al consumidor, compartimos las mejores experiencias y tratamos de resolver algunos problemas que no son comunes en todos los países. Con motivo de la presidencia que ha asumido Costa Rica, tenemos el honor de ser sede para una conferencia anual y para un seminario de mejores prácticas. Entonces tenemos dos días de conferencia y dos días de seminario de mejores prácticas. La idea con el seminario de mejores prácticas es que los países digan cómo han logrado resolver algunos temas que realmente son temas de punta en la protección del consumidor, hablamos de comercio electrónico, hablamos de un tema de pagos a través de móviles, ¿verdad?, que hoy tanto preocupan, sobre todo cuando el sujeto a proteger es el menor de edad. Y hablamos de nuevos retos que podrían ser los temas verdes y los temas ambientales, cuando estos temas dejan de ser verdes dejan de ser verdes y se convierten en una estrategia de mercadeo y se convierten en una estrategia para más bien enganchar a los consumidores, pero por ahí podríamos estar cayendo publicidad engañosa. Entonces se ven muchos temas muy abiertos de protección al consumidor y la idea un poco del seminario es compartir esas normas prácticas, compartir cómo algún país con una legislación, con herramientas determinadas que han logrado resolver este tipo de situaciones y en la conferencia vemos aspectos más corporativos de la red, ¿verdad? Nuevos ingresos de países y para este año a nosotros nos complace mucho que República Dominicana y Colombia están ingresando a la red. La red está integrada por países de Asia, por países de África, países de Europa y únicamente habemos cuatro países de Latinoamérica que integramos la red. En este momento estamos México, Chile, Panamá y Costa Rica. Y como miembro pleno ya se incorpora El Salvador y como participante o partner se están incorporando nuevos nuevos a la red, la República Dominicana y Colombia. Consideramos que esa es una excelente oportunidad también para que los países latinoamericanos participen y adicionalmente tenemos como invitados a los países de Capcomaster gracias a un programa de cooperación con los Estados Unidos y tenemos invitados también a algunos otros países que forman parte del programa Compal. Vamos a tener también la posibilidad de invitar a no solo la agencia de protección al consumidor de los integrantes de la agencia de protección al consumidor de Costa Rica, sino también a organizaciones de consumidores que han trabajado de la mano con nosotros en la red de organizaciones de consumidores de reciente formación y vamos a tener entonces la invitación de ellos al seminario de mejores prácticas para que puedan intervenir, para que puedan preguntar y también para que podamos salir de algunas dudas que tenemos. ¿Cómo fue esa elección? ¿Cómo lo vamos a hacer la sede de 2012 de esta importante actividad? Bueno, en realidad somos el segundo país en Latinoamérica que ostenta la presidencia de la red, fue una decisión unánime de todos los países, nosotros nos sentimos realmente honrados, creo que a través de este reconocimiento de esta presidencia, de alguna manera logramos un posicionamiento estratégico y ese posicionamiento que hemos logrado a través de la construcción de más de 15 años de tener habilitada una ley de protección al consumidor y de tener la institucionalización de esta ley, contar con jurisprudencia, contar con herramientas, mecanismos, reglamentos que permiten la protección al consumidor, creo que todo eso se reconoce por parte de los países a la hora de otorgarnos la presidencia y decir, bueno, yo creo que Costa Rica, que es un país pequeño, puede llevar sobre sus hombros esta gran tarea y puede sacar una agenda, tanto de la conferencia como de seminario de mejores prácticas que sea beneficiosa para todos los países, eso hemos tratado, creo que contamos con una agenda bastante balanceada y sobre todo con temas que son hoy temas punta de lanza en materia de protección del consumidor, hablábamos de temas muy, muy novedosos, ¿verdad? En materia de publicidad engañosa, en materia de comercio electrónico, en materia de nuevos mecanismos y nuevas herramientas y uso de tecnologías, en donde el comercio no es la excepción, ¿verdad? Hoy tenemos el uso de la tecnología no solo para comunicar, no solo para utilizar las redes sociales, sino también para educar, sino también para comerciar y bueno, tenemos que echar mano las agencias de protección del consumidor de estos mecanismos y también aprender a regularlos para no permitir excesos en contra de los consumidores. ¿Quiénes están a bancarlo de estas charlas y de estas conferencias durante estos días? Bueno, los charlistas son de primer nivel, tenemos charlistas de Holanda, de los Estados Unidos, por supuesto, de Canadá, de Inglaterra, de Corea, de Japón, de China, en realidad tenemos charlistas de todas las partes del mundo compartiendo lo último en materia de protección al consumidor, la agenda está excelente, nosotros creemos que el resultado va a ser ampliamente positivo, no solo para el conglomerado, sino para que realmente en Costa Rica logremos aplicar esas nuevas tendencias en materia de protección al consumidor y también logremos ajustar nuestra legislación en lo que permita un ajuste para lograr una más amplia protección a los consumidores. Eso tiene que consultar, después de realizar esta actividad, ¿qué podríamos esperar los consumidores? Yo creo que cada vez que nosotros participamos en un evento internacional, lo que logra verse es, o lo que logra traerse a casa es cómo nosotros podemos hacer para abarcar más con menos, cómo podemos hacer para llegar a esos consumidores a los cuales todavía no les hemos llegado y qué herramientas necesitamos. Esa es una tarea de mejora continua, el mercado es de las tareas o ofrece las condiciones más dinámicas, el mercado cambia todos los días y por eso es que la protección al consumidor debe también cambiar todos los días. Si nosotros tenemos nuevas estrategias de mercadeo y nuevas oportunidades de mercado, tenemos que ver entonces cómo protegemos a los consumidores en esas nuevas oportunidades de mercado, en esas nuevas estrategias, lo hemos visto en tantos temas como tarjetas de crédito, como publicidad engañosa, como el tema de la cancelación de conciertos y espectáculos públicos y creo que seguimos ampliando los mecanismos de protección, hemos hecho nuevas regulaciones, hemos propuesto nuevos mecanismos y creo que este tipo de actividades internacionales le permite a uno ampliar la mirada, saber que no está solo y copiar lo que se pueda copiar de los mejores prácticos. Perfecto, Cintia, muchísimas gracias y la mayor de las suertes en esta actividad, 28, 29 de febrero, 1 y 2 de marzo en el Hotel Herradura. Muchas gracias.